¿Qué es la emisora ANTB? La diversidad de la opinión política del país representada por el voto y el sufragio popular debería haber allí por lo menos de manera casi automática una equivalencia entre el volumen de votos y la presencia en el medio, o sea de alguna manera que lo que ocurrió en la urna se exprese de una manera visible en la promoción de los mensajes que tiene ese canal. ¿Qué es la emisora ANTB? ¿Qué es la emisora ANTB? En primer lugar los periodistas, todos los periodistas tanto del sector público u oficial como del sector privado comercial deberían tener acceso directo a esa fuente tan importante de información. En segundo lugar sería lo más lógico en aras del equilibrio informativo y de poder contar con una información lo más justa, lo más igualitaria, es que el director de ese canal de televisión no fuera del sector gubernamental sino que fuera una persona evidentemente ajena tanto a un sector como al otro. Sin embargo en la Venezuela del presente observamos todo lo contrario, la manera como se cubren las intervenciones de los diputados de la oposición, la manera como se cubren las intervenciones de los diputados del llamado sector oficial es muy desequilibrada. El diputado de la asamblea nacional Pedro Carreño repudió los hechos violentos suscitados la tarde de este martes en el parlamento en donde la parlamentaria Odalis Monzón resultó agredida. Los diputados revolucionarios repudian la violencia anti-chavista en la asamblea nacional. O no saben al presidente o no van a ser reconocidos ellos y San se acabó. Si eso implica que haya otra zampablera que la haya, pero no vamos a aceptar el chantaje de la derecha fascista, golpista, criminal, que representan este grupo de enemigos de la patria y amigos lacayos del imperialismo. AMTV es la televisora oficial del sitio y de la institución donde se hacen las leyes, la casa donde se hacen las leyes. Lamentablemente el primer violador de las leyes es AMTV. Es una cosa contradictoria, es una cosa grotesca, como la censura se ha apoderado del órgano encargado de transmitir en teoría lo que pasa a lo largo y ancho de toda la labor legislativa que hay. Imagínate una asamblea nacional en la cual existiese una televisora que compitiese con los demás medios, que no tuviese ningún monopolio de la información dentro de las sesiones, que respetuosamente intercambiara y colaborara con otros medios, que actuase con una posición crítica como debe ser el periodismo moderno frente a todos los actores, frente a todas las posiciones, que promoviera un debate justo, de manera que todas las decisiones, ya sean proyectos de ley, iniciativas de contraloría, acuerdos pudieran ser objeto de las distintas puntos de vista que permitiese y promovese que los ciudadanos, pensásemos como pensásemos, pudieran acompañar a la asamblea en sus discusiones y que fuesen difundidas por esta televisora de la asamblea nacional. Ahora te pregunto, ¿se parecen algo a lo que tenemos hoy en día? ¡Gracias!